¿Qué es lo que le dicen a usted en el corazón abierto de una conversación franca con los vecinos de Viña del Mar? Que eso es como una de las claves de las campañas. Escuchar a la gente. Escuchar a la gente, poner el rostro a la ciudadanía. Eso es un tema muy particular. Y a la gente le gusta que la escuchen, se siente importante que la escuchen y que la consideren. Ayer, por ejemplo, me tocó, en Viña se está realizando una actividad muy bonita, que se había suspendido un par de años, que son los cantares vecinales. Sí, les estamos dando difusión acá también. Los días jueves, déjenme pasar una visita. Los días jueves a las 18 horas, acá tenemos todos los entrecelones y desarrollo de, en este caso, el 15º Festival del Cantar Vecinal de Viña del Mar. Porque aquí es un fenómeno que atrae a mucha gente. Atrae a mucha gente y se hace por sectores, en todos los sectores altos de la ciudad. Entonces, es muy bonito. ¿Por qué me acuerdo de eso? Porque ayer, por ejemplo, fui al ensayo. Nosotros vamos todos los sábados, son ocho sábados, llevamos tres. Y después viene la final en la Quinta Vergara, con todos los finalistas por sectores. Pero ayer fui al ensayo, la preselección, digamos, de Miraflores, que es el que toca este sábado. Y, ¿sabes lo que me decían? Qué bueno que vino Concejala, porque van el sábado al cantar, pero no vienen acá. Y era muy bonito, porque estaban todos los preseleccionados participando, apoyados por su familia. Entonces, esas son las cosas que les gustan a la gente. Ahora, contestando tu pregunta, Mauricio, a mí me plantean distintas cosas en los sectores altos que en el plan de viña. En el plan de viña, obviamente, las preocupaciones a lo mejor son mucho más macros, por así decirlo. Por ejemplo, una de las grandes preocupaciones del plan de viña del mar es el tema de la conectividad. El ciudadano viñamarino, el que tiene automóvil, el que trabaja en Valparaíso, por ejemplo, siente que viña tiene problemas de conectividad, lo que es real, lo que es real. Yo ahí tengo como tres grandes propuestas a futuro, que por supuesto que la idea mía no es realizarlas yo, sino que es promoverlas y apoyarlas y colaborar para que se realicen. Que una es generar lo que yo he llamado la UNOSUR, que es la otra ribera del estero de Viña del Mar, que yo creo que ahí se abriría un sector importante para despejar Viña del Mar, porque hay que entender que Viña del Mar es una ciudad de paso, está conectada con otras comunas, como Valparaíso, el interior, con Compo en la costa. Es la prolongación en definitiva de la Avenida Marina. De la Avenida Marina. Llega a Toncauducal, que es de Ecuador a Teñade. Exactamente. Yo creo que eso sería fundamental y cambiaría el rostro de Viña del Mar. Lo otro, hay una idea que a mí me gusta mucho, que la tienen los porteños, que yo les copiaría el camino cintura al paraíso. Yo creo que tiene que haber una alternativa de movilizarse por los cerros. Y lo otro es algo que lamentablemente no salió por efectos del terremoto, pero yo creo que el Puente Simón Bolívar sería una gran alternativa también para lograr la conectividad y despejar un poco todo ese sector de libertad que se colapsa tanto. Ahora, ¿cuáles son las preocupaciones de los habitantes de los cerros? Bueno, son más domésticas porque hay gente que tiene más problemas económicos y muchas veces le cuesta movilizarse. Sí, es algo... es gratificante, diría yo, porque la verdad, en mi caso, que yo trabajo en el DUOC, yo pido permiso para hacer la campaña de hoy con un permiso sin goce de sueldo porque naturalmente tengo que abocar mi 100% de esto. Esto es un trabajo de 24-7, como dicen en este gobierno. Uno está de lunes a domingo. Entonces, la verdad que para los que nos gusta esto, es rico tener la oportunidad de estar en contacto directo con la gente. Es cierto que uno no está durante los cuatro años que ejerce, pero aquí se hace más intensivo porque uno hace el casa-casa, visita, está en distintas actividades. Entonces, la verdad que el día se pasa volando, Mauricio, se pasa volando. Uno come más, pero por suerte que uno camina más también. Claro, para quemar las calorías. Exactamente. Hoy voy a aconsejar a Macanero Berenda y este contacto con la gente. Mucho se habla hoy de que la ciudadanía toma cada vez más distancia con la clase política. No les crea a los políticos. ¿Qué dice su experiencia en terreno? ¿Qué es lo que le comenta a la gente? ¿Qué es lo que le conversan, en este caso, los viñamarinos? Lo que pasa es que yo diría que los políticos que estamos en los municipios somos un tipo de político diferente en el sentido que parte de nuestro trabajo cotidiano es precisamente estar en contacto con la gente. Entonces, yo sin querer negar la palabra político, porque yo soy de una familia política y a mí me enorgullece formar parte de ese tipo de labor, porque creo que es una labor a la comunidad. Yo creo que en general, no sé, no conozco encuestas, pero yo creo que si nosotros evaluáramos a los concejales y a los alcaldes, probablemente obtendríamos mejores resultados que las evaluaciones que se hacen en el Congreso, porque la tarea de los concejales es estar muy cerca de la gente.